La señora Adriana del otro lado, vamos a dedicar ese tema para la fleximanía, Geo y Keito. Y va dedicado para Jamie Hernández, con mucho cariño, allá en Richmond, California. El tema nos dice, la cumbia. La cumbia, la cumbia. La cumbia egipcia. Vamos a bailar sabroso. Cumbia egipcia. Sabroso. Y vamos a dedicar ese tema para todos los de la 13 de la 23. Saludos a los resortes, encarguen para Maki, el malume y el ronro, 13 de la 23. Sabroso. ¿Cómo dice? Camello. Ya llegó el camello. Sabroso. Se llama la cumbia egipcia. A través de la fleximanía. Allá. De la Moreno salimos. A San Costa llegamos. Pedro Pérez la conga. Contigo nos reportamos. Perros del mar. Huichu. Gordo. Sabonai. Spidey. 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 Huicho. Muñeco. Manitas. Pikachu. Cagalí. Bombón. Buen amoranos. Sabroso. Allá. El Saigo. El Saigo. Lex y Siu. La Cumbia. La Cumbia. Sabroso. Chela, Chelita. Niños sin cerebro. Leo, Chucky, Chango. Boxe, Miyagi, Manucha. Fizz, Rudy, Kamala. Pollito, Kenny. Persever, Negro. Sabroso. La Cumbia. La Cumbia. Tambones. Se llama La Cumbia Gimpia. La Cumbia. Pobres y delicadas. Para acabar el chica. Charlie. Su muñequita Mirelli. Caro y Darío. Mix. Todos los datosos de Chanchi. KND, Calacolo, Tepé. CTM de San Luis. Mitubos de San Berta. Unas bandas de antaño. Pondoya, Palomo, Quique. Cuero, Bota, Chiquiliki. Pollo 1 y 2. Chataris y Chatzarrita. Allá. Conchito, Tornacusla. Puro Guamanta. I.E.L.S. Pocoyo. Niños sin cerebro. Escatos. Chucky. Chango. Leo. Boxes. Huevos. La Cumbia. La Cumbia. Sabrosos. Dedican ese tema a la bella Francia. Medola. Medola. Pomón. Chicha. Lalo. Navarro. El Pocas. Zamora. Zorni. Homis. Cumbia egipcia. Y sí. Sabrosos. Dicen. 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 Allá en Zaragoza. Guamanta. Llegaron los rocaros. Chamacos de MC. Pollo. Oso. Balú. Chato. Chitorra. Tusa. Ocho. Dios nos cuida. La Virgen Oso Teque. Guanzos de la Dembe. Bonaconga. Hasta la muerte. Mamut. Bolillo. Cagón. Miquis. Tepa y Chulis. Pura Guasomanía. Chico Santasma. Cerro. Chicharo Forza. Bancho Logos. Ceci. Chucky. Luqui. Shoren. Patrick. Patrick Miller. La Otananía. Allá. La Doble T. Toluca. Y Tlaxcala. Niños sin cerebro. Pescatos de Guamanta. Chela Chelita. La Fea Yose. Y sí. Sabrosos. Chicos del Boulevard. Chicos del Boulevard. De Arboledas. Chicos de Reve. Peruche. No. Allá. ¿Quién? Ah sí, Diego el famoso sax Una fleximanía, una siete Qué bonitas palabras Dios conmigo, yo con él Dios ordenandre, yo detrás de él El barbosa, toda la banda IRS Juan Matrita, la Morelos Dicen Sonideros activos TV Ya venimos, ya llegamos En tu cabina nos reportamos Llegó la banda del cartero Desde esa casa de las manzanas Toda la banda me hiciera Brian, Doty, Doty, Botas, Ratón, Mati, Smiley, Rapunzel La Cunha, la Cunha Dedíganle ese tema a Caro y a Darío Darío qué? Así Sabrosos Para el canto y sus dos amores Anita y Negina Virgencita de Guadalupe que estás en las alturas Cuídanos de todas nuestras aventuras Riqui, Pequeño y Leal Somos Lucis Danas en Santo Chillona Edna, Diego y Coyote Toño, Urey, Miguel Dulce y Jocelyn Loco, Loco Primo Locos de San Víter Brocha, Loca, Barrio y Mosca Pepe, Cosmo, Bolillo, Pitubo El famoso Pocoyo Pocoyo Barrosa Toda la banda IRS La hermosa Hermita Princesitas de la noche Pequeños Leves La hermosa Katie Vaya los amores Sabrosos El Piri Conga Incorregribles Niños Sorever Plus Quilo Camacho Gato y Fresa Grillo Gonzalo y el famoso Messi Allí en la Zaragoza Sabrosos Puros Sureños Sureños 13 S.V. Guetta Loco Loco Ajá Aiza Blanca Pacheco Para el sonido Chelsea Y se ponte la salsita para Paco Y la Toña Loco Sabrosos Chucho Arenas Fernández Mix Pedro Perea Loco Malditos niños sobres Independientes de la zona Todos los escatos Club Baila conmigo Chela Chelita Niños sin cerebro Sabrosos Sabrosos Miki Bones San José La banda de San José Aza Tula Hoy y siempre Se llama la copia egipcia Liguis Liguis Llam Sabor camello Liguis Pedro Perea La compa Fuimos somos y seremos Chico Choque Parádicos Lodín Chichifliles Desde Ciudad Gótica Ramírez Chayo Frank Rojero Pichón Yaguarú Lupillo Gemelo Cabra Agos Velos Velos Veros de Gót Hermosa Pau Bonnie Chely Loco Loco Sabrosos Dizeres Pope Juan Escamilla Sandoval Aizel Sax Y Zulinda Quetuchin Bueno Flexis Noche Que te lo acabo No ya no Allá Dizeres La maldita Texcalac Tiger 310 Sabrosos Cumbia Egipcia Ahí va para la pava De parte de su compadre Chechoquín Hermanos Guevara Soñito y Benito O sea Para mi amiga Jamie Hernández De parte del fallo De Tepito A de veras Sale su nombre En la sopa Mi Pedro Pérez La Doñito Mocampo Juanita González Ahí está Leo Estatos de Guamanda Niños sin cerebro Las caritas de la gripa La doble T De parte del fallo La doble T La doble T La doble T Ajá ¿Será? La doble T La doble T La doble T Es